¿Qué es la exposición de Tecnópolis? ¿Cómo se hizo, si ya lo tienen, el tema de las selecciones? ¿Qué rubros o qué área van? Sí, la selección ya está hecha, está definida. Hoy, más temprano empezamos a llamarles ya los que fueron seleccionados para coordinar con ellos. La verdad que fue bastante difícil y sale más que nada el trabajo de terreno, del conocimiento de los emprendedores, el conocimiento de los artesanos, productores, que a lo largo de estos años venimos trabajando con ellos y lo conocemos la mayoría. Obviamente que muchos que nos hubiera gustado que también participen en esta oportunidad no van a poder participar porque tan solo tenemos un grupo de nueve personas, de nueve emprendedores. Pero bueno, la selección sale un poco de esto, del conocimiento de ellos, de conversar con otra área, del gobierno también que trabajan con los artesanos, que trabajan los productores y los emprendedores. ¡Gracias!